El pasado jueves 3 de octubre se llevó a cabo en el Auditorio Héroes de la Patria de la Universidad Cuauhtémoc-Querétaro una rueda de prensa para presentar la nueva especialidad en ortodoncia. Esta especialidad se ofrece como parte del compromiso social que la Universidad Cuauhtémoc tiene para mejorar la salud de la población y de igual manera su compromiso con la educación continua de calidad para formar profesionales de la salud actualizados. El director del Departamento de Odontología, el doctor Agustín de la Isla Espinosa, así como la coordinadora de la especialidad en ortodoncia, la doctora Isis Saray Montilolguín, hablaron sobre el prestigio que la Escuela de Odontología tiene en el área del Bajío. Espero que esta especialidad tenga un buen éxito que ha tenido la licenciatura en la Universidad Licenciada. Es un proyecto al que se le ha puesto mucho trabajo, muchas ganas, liderado por la doctora Isis. Además, hablaron del selectivo proceso de admisión para esta especialidad. Tienen que contar con ciertos requisitos. Es importante mencionar que esta especialidad va a tener un ingreso o una admisión muy selectiva. El licenciado Santiago Cardoso Casado, rector de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro, ha manifestado con júbilo el logro que ha sido consolidar la primera especialidad de la Escuela de Odontología. No veamos una facultad. Ahora con esta especialidad ya es la facultad de odontología. Al finalizar la ceremonia protocolar, los asistentes pudieron disfrutar de una breve convivencia y catering en la terraza del auditorio.